Contento, no por el resultado, sino por el entorno. Estar nuevamente junto a ustedes, estar nuevamente en el Buenos Aires a un tenis, estar al lado nuevamente, jugar con Guillermo, estar enfrente, tener enfrente a Cash, a Noah. Esas son las cosas que me hacen muy felices. Esas son las cosas de que sigo creyendo un poquitito en mí, que la gente se siga acordando, que los organizadores siguen acordando de Claire. Más allá eran resultados. A mí lo que me interesa es la síntesis al final, de que la gente se dé cuenta, de que ustedes se den cuenta, que las cosas de los tenistas y las exhibiciones son realmente en serio. Me preparé prácticamente durante dos meses, fueron dos meses muy duros, donde jugaba y entrenaba cinco horas diarias. Y te digo, si hoy tengo una preparación física buena, es gracias a Juan Carlos Belfonte y la parte de tenis, bueno, a Billy. Y estoy, sabés que estoy prácticamente con el mismo peso que cuando me retiré en el 85. Las cosas me quedan grandes, me miro y no lo puedo creer. Feliz por el... Es lindo volver al Buenos Aires a un tenis. Estuve muy, pero muy nervioso. Creo que se dieron cuenta bastante cuando saqué 5-4.